El horario de consulta terminó hace tiempo. No vengo a que me trate, doctor. Vengo a hacerle unas preguntas. No tengo demasiado tiempo, señor Contreras. ¿Por qué ha dejado salir a mi hija? ¿No cree que es un poco pronto? Obviamente le he dejado salir porque se encuentra mucho mejor. ¿O no se lo ha comentado Adela? Sabe perfectamente que Adela y yo no atravesamos un buen momento. Bueno, es lo natural. Cuando un marido se dedica a recuperar amistades de viejas amantes. Es una falta de respeto lo que está usted haciendo con Adela. Ya está usted metiéndose donde no le importan. ¿Qué tiene usted que opinar de mi matrimonio? Mucho. Porque quiero a Adela y no quiero que usted le haga daño. Ya se habrá encargado usted de malmeter todo lo que pueda, ¿no? No, yo solamente escucho. Esta vez no puede acusarme de hacer nada, rastrero. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué ha intentado sonsacar información a Rosa? Me la ha contado ella misma. O eso no lo ha hablado con Adela. No le dé la vuelta a la tortilla. Es usted quien le ha fallado. Es usted el que vino, el que le ha engañado después de haberse impuesto en su vida. ¿Qué pretendía? ¿Chantajear a Rosa? ¿Conseguir que me tendiera una trampa? Solo quería saber la verdad para ayudar a Adela. Pues ya se la explico yo. Esa relación no existe. Cualquier cosa que hubiera en el pasado quedó allí enterrada. Amo a Adela por encima de todo y voy a conseguir que se dé cuenta. Adela ya sabe a qué atenerse. Hoy, cuando la he tenido llorando en mis brazos, me he dado cuenta de que no tienes nada que hacer, Contreras. Nada. Aléjate de mi familia. Espero que no uses la fuerza para mantener a tu lado a Adela. Aunque lo vas a tener difícil. Cada vez está más lejos de ti. Gracias.